Música Vamos que amanece y este nuevo día traerá la alegría que el vivir merece Que no te interese ayer o mañana, dirí el hoy con ganas, tal vez sea el mejor Tendrá otro valor, tu mejor mañana Vamos que el calor del sol que aparece con el brillo crece y en su resplandor da vida a la flor Y el canto a la rama del ave que exclama su trino mejor Tendrá otro dulzor, tu mejor mañana Vamos que ha nacido tu mejor jornada, no le cambies nada y en cada latido Tendrás el sentido que a vivir nos llama Vive, sueña y ama con todo tu amor Tendrá otro sabor, tu mejor mañana Vamos, se ha vestido de luz el paisaje Comienza tu viaje siendo agradecido porque has merecido seguir tu proclama El día reclama que seas pintor de tu obra mayor Tu mejor mañana ¿Qué�erar de la vida? En que la vida de la vida